Música Este tiranosaurio rex bebé se llama Dante y es la mascota del Parque Norte. De allí se escapó para una misión muy maternal, ayudado por su traductor. Las madres van a ser como nuestra razón de ser este domingo, el cual ellas van a ser las consentidas de nosotros. Tenemos preparado para ellas un spa en el cual ellas van a disfrutar, se van a relajar, les van a hacer masajes y vamos a tener también una serenata para ellas. Una oportunidad para disfrutar, relajarse, conocer a Dante y compartir en familia. Durante todo el mes de mayo vamos a tener actividades especiales también como son orquestas, comparsas, vamos a tener nado sincronizado en la piscina de bolas y los invitamos a todos para que vayan y disfruten. Ya saben, aprovechen que Dante sabe cómo consentir a mamá. Gracias por ver el video.